Hola Rocío. Pablo Almudena, muy buenas noches, ¿cómo están? Nos vinimos al teatro, porque es una obra que merece ser vista, multipremiada, unipersonal, que valió un premio Conex también. Estuvo ayer sábado, va a estar hoy domingo, tiene la amabilidad de atendernos a minutos de salir a escena, pero no se queden con las ganas de verla, porque vuelve el próximo sábado y también el próximo domingo. Estamos hablando de El Equilibrista Unipersonal, de Mauricio Dayup, quien ha tenido la amabilidad de atendernos, de hablar con nosotros a minutos de salir a escena. Mauricio, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató Rosario estos días? Ah, estoy impactado. La verdad es que Rosario siempre ha sido una plaza que me ha interesado mucho, porque recibe muchos espectáculos, el espectador es un espectador experimentado. Casi podría decir que he traído todas mis obras a lo largo de los años, pero con El Equilibrista me están regalando algo único. Anoche cuando terminó la función, con todo este estadio, el público parado, vivando, emocionado, nada, me daba unas ganas de abrazarlos a todos, fue inolvidable y así estoy para hacerla hoy y con la alegría de que vuelvo la semana que viene, porque se agotaron estas dos primeras funciones, así que más contento todavía, más relacionado con Rosario que nunca. ¿Es un poco un parámetro al público rosarino de las obras, con las críticas, los aplausos que decías recién? Yo creo que es, a ver, tiene que ver con un parámetro de calidad, un parámetro, si funciona en Rosario, es probable que el espectáculo tenga posibilidades. Rosario es una plaza muy teatrera y que por la cercanía con Buenos Aires históricamente ha recibido todos los espectáculos, entonces la percepción del espectador está afinada. Igual el público, uno como actor, siempre respeta a todos los públicos, pero la exigencia, a mí me pasa a veces, si tengo que hacer la función en Paraná, es como dar un examen, es la ciudad donde yo nací, tengo la sensación de que si apruebo en Paraná, estoy a la altura. Pero bueno, es muy lindo cuando se coincide, cuando uno trae un espectáculo que coincide con el gusto del espectador, coincide con lo que dice la obra, esa comunión, ese puente que se arma entre el escenario y la platea, yo lo disfruto muchísimo. ¿Qué pasa de especial con El Equilibrista? Yo creo que tuve la suerte de querer hacer un espectáculo para darme un gusto y ese gusto que yo me quería dar coincidió con lo que estaba necesitando también la gente. Quiero decir, yo sentía que el mercado nos estaba valorando poco y que nos valoraba más por cosas que no son importantes que por cosas que nos importan de verdad. Y decidí hacer un espectáculo para poner esas cosas en escena. El valor de lo que somos de verdad, de lo que nos lega la sangre, por lo que valemos más relacionado con lo que hacemos que con lo que parecemos. Ya no ser importante por el cargo que uno tiene, por el barrio en el que vive, por la ropa, por la marca, sino valer de verdad. Y lo hice de una manera graciosa, divertida. Entonces yo cuento la historia de mi familia para hacer esta analogía. Y el espectador ve la propia familia y ve la propia vida. Y lo que produce el espectáculo es que hace resignificar la vida de cada uno de nosotros. Además de pasar un buen momento, de entretenerse, de divertirse, de ver teatro esencial. Yo como actor arriba del escenario hago todos los roles. Soy mi propio músico, mi maquinista, mi vestuarista. El espectador ve todos esos trucos de magia que están a la vista del público. Pero al mismo tiempo se lleva algo que es muy conmovedor. Que me lo llevo yo también cada noche porque es una historia real que viví, que no esperaba vivir y que cambió la historia de mi familia. Esa emoción creo que es la que siente el público que viene a ver El Equilibrista. Más que verse identificado, ¿sentís que el público se apropia un poco de la historia, la vive con vos? Sí, porque está puesto el espectáculo de un modo como para que una parte signifique el todo. Hay un momento sobre el final del espectáculo donde sube toda mi familia en un símbolo, o sea, el objeto más recordado de cada uno de los personajes de mi familia. Y muchos espectadores que me han encontrado a la salida me dicen, yo iba poniendo arriba de cada símbolo la cara de mi tío, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela. O sea que es un espectáculo que el espectador construye para sí mismo, revisa un poco su propia vida, su familia, lo que quiere, lo que vale de verdad. Y yo creo que es tan... Esa emoción es tan fuerte que hace que uno salga del teatro con el ímpetu necesario como para afrontar la vida, ya no aceptando las injusticias que vivimos todos los días, sino un poco con ganas de afrontarlas y cambiar lo que no nos gusta. ¿Fuiste equilibrista en un momento de tu vida? Sí, cuando iba entre los 19 y los 20 años, yo era muy educadito, hacía todo lo que no me gustaba con mucha facilidad y llegó un momento que me di cuenta que vivía casi para gustarle a los demás y que lo que a mí me latía, lo que pedía mi corazón, estaba resignado, alejado y tuve que abandonar mi ciudad, mis amigos, mi familia, para buscar e intentar encontrar mi propio destino. Ese derrotero me hizo perder el equilibrio recordando una enorme frase de mi abuelo que está en el espectáculo, que dice, él decía que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. Yo me animé, tuve que perderlo para encontrar el equilibrio que me hizo feliz para toda la vida, porque ser feliz es ser de grande lo que uno se imaginó que iba a ser cuando era chico. Y yo esto que vivo todas las noches me lo imaginaba cuando jugaba en el garage de mi casa que era artista y que creaba escenas y creaba situaciones. Y ahora lo puedo hacer profesionalmente y con la absoluta adhesión del espectador. Tener eso es tener para mí un tesoro enorme. Por eso lo disfruto tanto y por eso esa entrega que me dicen que hay arriba del escenario para mí es absolutamente natural porque me sale de las propias ganas que me da de compartir mi historia con la gente. Te emocionaste. ¿Qué fibra te tocó? Yo creo que son tiempos difíciles para todos y estar hablando de la felicidad lograda o del objetivo logrado a veces me emociona porque lo siento algo bastante extraordinario cuando debería ser algo común. Deberíamos la mayoría poder hablar de la felicidad del logro de lo bien que nos sentimos de lo bien que vemos a los demás y vivimos una realidad que nos hace hablar casi de todo lo contrario. Y esa excepcionalidad que atravieso a veces me emociona por lo injusto por la impotencia de no poder hacer más para que esto que me pasa a mí se contagie a la mayoría. ¿Qué te dice tu familia de todo esto que te pasa a vos de lo que plasmás en esta obra? Y ha sido una sorpresa porque ya la historia central yo la viví de verdad viajando a Italia al pueblo donde nació mi madre y mi abuela yo fui a filmar una película por otras razones y como estaba lloviendo me dieron dos días libres y yo decidí ir al pueblo donde mi abuela decía que no había nadie que no quedaban familiares pero yo fui igual y golpeando golpeando encontré una gran familia una enorme familia que esperaba mi abuela que esperaba reencontrarse y esa es la historia que puse arriba del escenario y cuando me pasó en la vida les cambió la vida a ellos y ahora me la cambió a mí y al público que lo viene a ver Esta historia que vos trajiste que la incluyeron casi a último momento faltaba algo en la obra y comentaste esta historia y la compartiste Sí, esas cosas que suelen tener los espectáculos no había personajes femeninos y entonces empezamos a buscar entre los autores y yo conté esta historia basada en dos personajes femeninos muy importantes para mí que han sido mi madre y mi abuela y eso le dio como una unidad a todo el espectáculo y que ahora los autores y yo agradecemos muchísimo porque ha sido el corazón del equilibrista Mauricio minutos de salir escena ahora pero volvés la próxima semana invitas al público rosarino que no compró la entrada que te está conociendo ahora la historia del equilibrista para que venga Sí, claro hay más de media sala ya para la semana que viene pero quedan buenas ubicaciones están invitados y los invito con una estrategia que vengo teniendo desde que estrené este espectáculo si no les llega a gustar yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas Pablo Almudena seguimos con ustedes y ya saben la próxima semana sábado y domingo quien no compró la entrada todavía está a tiempo el equilibrista en Rosario es una obra para no perderse muchas gracias Rocío y gracias también por ese clima íntimo que generaste en la nota minutos de que salga al escenario la verdad que fue muy lindo muy lindo muy lindo eh Rocío Alán charla íntima con Mauricio que está a punto de subirse al escenario en el Teatro Fundación Astengo